¡Suscríbete al canal! Por lo pronto, más información de nuestros Niners para hacer un poco más llevadero este aislamiento. Tomen sus asientos y prepárense, porque comenzamos. La NFL dio a conocer la semana pasada el probable calendario para la temporada 2020. Y les digo probable porque diversos analistas y comentaristas en algunos medios de comunicación empiezan a especular sobre las modificaciones que podría sufrir este calendario debido al COVID-19 y las consecuencias que de él se deriven. Pues de entrada, como muchos de ustedes ya saben, la National Football League sacó un comunicado en el que confirman que este año no habrá juegos fuera de Estados Unidos. Así que la posibilidad de ver a nuestros Niners en el Azteca se esfumó por completo. De igual manera, se empieza a especular sobre la posible modificación y o rescate de la misma. Pero todo dependerá de cómo siga avanzando o reduciéndose la pandemia. Por lo cual, la posibilidad de que se reprogramen al menos las dos primeras semanas de la campaña, o que de plano se reduzca a 12, o en el mejor de los casos, 15, quitándolo ahí para todos los equipos, está muy presente. Como también, en el peor escenario, está la posibilidad de que se cancele por completo la temporada si es que hubiese un segundo brote del coronavirus en octubre. De hecho, se está hablando muy seriamente que de iniciar la temporada en el tiempo y la hora programados, es muy probable que los partidos se jueguen sin gente en los estadios. De hecho, salió una noticia en la que se comenta que debido a la cantidad de contagios en California y Los Ángeles, tanto los 49ers como los Rams podrían jugar sus partidos de locales en otras sedes, y los Niners podrían usar el estadio de los Cardenales para sus juegos en casa, pues no afectarían los Juegos de Arizona como locales, e incluso la semana 1, en donde juegan y San Francisco es local, pasarían los Cardenales a ser locales. Pero como todo eso en este momento son especulaciones, y hasta que no tengamos algo formal la campaña como tal va, sigamos repasando a los adversarios de nuestros 49ers para este 2020, y en esta ocasión nos enfocaremos en la división de la Conferencia Nacional que tendremos que enfrentar, la división este, con al acérrimo rival los Vaqueros de Dallas, las Águilas de Filadelfia, los Gigantes de Nueva York y los Piles Rojas de Washington. Vamos a ver entonces con qué nos enfrentaremos en el orden en el que los iremos enfrentando. New York Giants Los Gigantes de Nueva York es un equipo que enfrentaremos en la semana 3, y aquí nos encontraremos con una escuadra en pleno inicio de su reconstrucción. El retiro de Lai Manning dio el banderazo inicial a la misma, y están comenzando prácticamente de cero. En sus filas cuentan con el corredor Chacon Barkley, quien a pesar de estar en un equipo que no tiene muchas armas, se las ha ingeniado para tener más de mil yardas en sus dos primeras temporadas, y va por la tercera. Barkley es el eje del ataque de los Giants, y el equipo se está construyendo a su alrededor, pues su coreback Daniel Jones solo es de paso. Vía draft trajeron en la primera ronda y cuarta global, al tackle ofensivo de Georgia, Andrew Thomas, que era el mejor rankeado para esta clase, y en la tercera ronda el tackle ofensivo Matt Pear. Además, vía agencia libre trajeron de los Vaqueros al tackle izquierdo Cameron Fleming, y a nuestra ex ala cerrada, Levento y Lolo. Los Gigantes tienen claro que para empezar a armar una ofensiva, debes tener una buena línea, y por ahí están empezando, pues el año pasado terminaron como la ofensiva 19 por tierra y 18 por pase. A la defensiva también buscaron fortalecerse, pues draftearon a uno de los mejores sceptics de esta clase en la segunda ronda proveniente de Alabama, al señor Xavier McKinney, y al esquinero Derny Holmes. Además, en agencia libre se hicieron del esquinero de las Panteras, James Bradbury. Los Gigantes están empezando a construir el camino, así que veremos si las nuevas caras los ayudan a superar su récord de 4 ganados y 12 perdidos del año pasado. Philadelphia Eagles Una semana más tarde, en la semana 4, el rival será Philadelphia, el campeón de esta división, quien terminó la campaña 2019 con récord de 9 ganados y 7 perdidos, y que vio su temporada finalizada en el juego de comodines contra Seattle. Las Águilas terminaron como la ofensiva aérea y terrestre número 11 de la NFL, ofensiva que se fortalece este año con la llegada del receptor Jalen Riegel de TCU, uno de los receptores más rápidos de esta clase, incluso es regresador de patadas. También se hicieron de nuestro ex receptor Marquise Goodwin, que junto a DeSean Jackson y Alshon Jeffrey buscarán tener un ataque aéreo explosivo. Además, añaden al coreback Jalen Hurts, proveniente de Oklahoma, pensando en un plan B si Carson Wentz se les vuelve a lesionar, o por qué no pensar en él de inicio. También inyectan talento a la defensiva con el linebacker de Colorado, David Taylor, el safety Kayvon Wallace de Clemson vía draft. Además, les llega vía agencia libre el esquinero Darius Slade de Detroit. Las águilas intentan fortalecer ambos lados del campo con miras a repetir el campeonato de la división y llegar más lejos en los playoffs. Washington Redskins La penúltima ofensiva de la liga en 2019 y la penúltima defensa contra la carrera enfrentarán un año de muchas dificultades, y medirse con los 49ers en la semana 14 de visitantes no creo que sea un juego que espere su afición con muchas ansias. Lo de los pieles rojas es complicado por muchas razones, empezando porque quien se espera que sea su coreback titular es quien fue el coreback de las Panteras el año pasado, el joven Kyle Allen, quien se fue derrumbando de a poquito conforme avanzó el año. Atrás de él estará el veterano y viejo conocido por nosotros Alex Smith, quien después de la serie de lesiones que ha tenido en su carrera y la más reciente que estuvo a punto de dejarlo sin pierna, de ganar la titularidad, temo decir que a lo único que aspira con el mediocre ataque de Washington es a lesionarse otra vez. Yo espero que no, porque la verdad es que aunque nunca he sido muy fan de Alex, he de reconocer que es un guerrero y que no ha tenido suerte en su carrera, y sería una lástima verlo ser golpeado una y otra vez con un equipo así. Perdieron a Trent Williams, que ahora está con nosotros, y ese lado ciego será una pesadilla para quien esté en los controles de la ofensiva. Adrian Peterson ya no tiene mucho gas, y en el cuerpo de receptores no tienen absolutamente nada de talento, y por eso es que trajeron vía draft a Anthony Gibson, quien puede jugar como corredor y receptor. Su gran adquisición este año es también vía draft y se llama Chase Young, un ala defensiva fenómeno de la Universidad de Ohio, y que de no ser porque los Bengals necesitaban coreback, habría sido el número uno global, y no el dos de esta clase. En la agencia libre perdieron al esquinero Quinton Dunbar, quien ahora está en Seattle. Trajeron a Kendall Fuller de Kansas City, y al safety Sean Davis de los acereros. Además hicieron del linebacker Thomas Davis proveniente de los cargadores. La llegada del head coach Ron Rivera puede hacer que los Redskins empiecen a ganar, pero no a corto plazo. Al menos este año, solo habrá mejora. Dallas Cowboys Por último, el odiado rival. La vieja rivalidad San Francisco-Dallas renace en este 2020, y será en vísperas de Navidad, un 20 de diciembre, en la semana 15, cuando nos encontremos con los vaqueros en su casa. Estos Cowboys buscan redimirse de los fracasos en temporadas pasadas, y el primer movimiento fue despedir a su mejor porrista, Jason Garrett, para traer al mando al ex cabeza de queso Mike McCarthy, como su nuevo head coach. Con esto buscan darle una nueva identidad ganadora al equipo, y tratar de reacomodar las piezas para que el talento que hay en sus filas, encuentre la manera de ganar. Y para esto en el draft, se hicieron desde mi perspectiva, de los mejores en su posición en esta clase. A la ofensiva, el receptor abierto CeeDee Lamb, a quien yo quería ver vistiendo el rojo y dorado, y a la defensiva, Trevon Diggs, otra de mis principales opciones para los Niners. Desafortunadamente para mí, terminaron en Dallas. Los vaqueros fortalecen ambos lados del campo con estos jóvenes talentosos, que sin duda ayudarán desde el juego 1. Nodell Lamb viene a apuntalar el segundo mejor ataque aéreo del 2019, y con eso no sentirán la ausencia de Randall Cove, porque recordemos que Dallas fue la mejor ofensiva del año pasado en general, con el quinto mejor ataque terrestre. Pero la defensiva fue su prioridad, y Diggs viene a fortalecer al perímetro. Mientras que vía agencia libre, se trajeron al safety, jaja, Clinton Diggs, y de las panteras a los tackles defensivos, Don Tripple y Gerald McCoy, para buscar mejorar el puesto 9 de la temporada pasada. No es fácil decirlo, pero los vaqueros vienen por todo este año, y serán un equipo que tiene aspiraciones muy altas. Tienen los elementos, y ahora con Mike McCarthy tienen la dirección. Así que si Prescott da un año como el que está esperando la afición vaquera, veo a unos cowboys ganando la división, y alzando la mano para ser un fuerte oponente en playoffs. En el papel no es la división más fuerte de la NFL, y muy probablemente ni siquiera de la conferencia nacional, pero al final son rivales, y la máxima nos dice que no hay enemigo pequeño. La temporada pasada, uno de los partidos más cerrados que tuvimos por la lluvia, por las pésimas condiciones del campo, o por lo que haya sido, fueron precisamente los Pilerrojas, quienes este año buscarán repetirnos la dosis, y al menos meternos en aprietos. Y aunque veo a los 49 ganando ese encuentro sin problemas, no podemos dejar de lado que su nuevo head coach traerá otra filosofía al equipo, y Chase Young será algo más de qué preocuparnos. Las Águilas serán un equipo complicado, pues fortalecieron áreas en este offseason, y el haber llegado a playoffs el año pasado, nos pone como un equipo con el que no hay que confiarse en lo absoluto. Tendrán un ataque aéreo explosivo, y tomando en cuenta que la defensiva fue la tercera mejor contra la corrida el año pasado, solo tenían que fortalecer el perímetro, y lo hicieron. Las Águilas no serán para nada una victoria asegurada. Los gigantes, por otra parte, son otra historia. Empiezan el proceso, y en estas etapas de transición es complicado ganarles a los pesos pesados. Creo que Barclay es lo más peligroso del equipo, pero en general un sinodal que no debería complicarle mucho las cosas a San Francisco. Y por último el juego de los vaqueros. Será un partidazo al más puro estilo de los años 90's, porque independientemente de lo que esté en juego a esas alturas de la temporada, aquí siempre se juega la historia y el orgullo para los 49ers y los vaqueros. Para San Francisco será apuntalar la superioridad en la conferencia, y para los vaqueros dar un golpe que los pueda poner en el mapa de los ganadores y aspirantes serios al Super Bowl. Ya tenían una base sólida y se fortalecieron más. Y no es que McCarthy sea un genio, pero mejor que Garrett sí, y eso les va a ayudar mucho. Así que prepárense porque si no pasa otra cosa en el mundo, y de verdad espero que no pase, ese partido sacará chispas. Hasta aquí esta nueva emisión de Canal 49. Un placer como siempre saber que llegaron hasta aquí. Suscríbanse al canal e inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Síganme en redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en el siguiente programa para seguir analizando a los rivales de nuestros Niners para esta próxima temporada, que espero sea tal cual está anunciada. Les mando un abrazo sin ningún tipo de virus, cuídense mucho, sigan las indicaciones y quédense en casa. Mucha buena vibra para todos, y ya lo saben. Go Niners! La Sia Escribete